Hola amigos, bienvenidos a su clase el día de hoy, espero que hayan descansado el día de ayer, no tuvimos tarea y pues tampoco tuvimos video, ¿verdad? Entonces, vamos, estamos listos ya para iniciar nuestra clase el día de hoy. Hoy es un día especial, siempre los viernes tenemos un viernes especial, pero hoy vamos a hacerlo, ¿ok? Porque pues es jueves, pero hicimos por ahí unos ajustes para que ustedes puedan tener su clase especial. Antes de iniciar vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que vamos a hacer el día de hoy y porque día con día tenemos que agradecer todo lo que Dios hace por nosotros, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, uno, dos, tres. Padre Celestial, te damos muchas gracias, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque cada día tú nos ayudas a que las cosas nos salgan bien, Señor, y gracias porque todos los días tenemos la oportunidad de poder estar frente a nuestra computadora, nuestro celular tomando una clase, Señor. Gracias porque tenemos una escuela, porque tenemos a nuestros papás que nos dan todo lo que necesitamos y porque tú les ayudas en sus trabajos. Oramos en este día para que tú estés con nosotros, que podamos verte y sentirte en las cosas que están en nuestro alrededor, que hoy podamos aprender algo nuevo, algo diferente, y que tú nos ayudes a desarrollar todas esas cosas que has puesto en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, bendecimos a nuestros papás, bendecimos a nuestros maestros, a nuestra Argentina y a toda la gente, Señor, que está involucrada en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar, hoy es viernes, jueves, perdón, diciembre, la costumbre. Hoy es jueves, diciembre. Entonces vamos a hablar acerca de la inteligencia naturalista. ¿Algunos de ustedes en algún momento se han identificado con las plantitas o con los animalitos o les gusta cuidar el medio ambiente? Bueno, pues eso quiere decir que tú tienes desarrollada tu inteligencia naturalista. Es decir, que las personas que les gusta, por ejemplo, estar cuidando las plantas, estar sembrando, que les gusta cuidar a los animales, que defienden a los animales, que les afecta de manera personal todo lo que ha estado pasando con nuestra naturaleza, con el calentamiento global, todas aquellas cosas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, esas personas tienen muy desarrollada su inteligencia naturalista. A veces, por ejemplo, hay muchos niños que les gusta convivir con animalitos, por ejemplo, yo tenía un alumno que a él le gustaba mucho tener hormigueros, entonces él tenía, se mandó a comprar, bueno, sus papás le mandaron a comprar su hormiguero y él tenía sus hormigueros, sus hormiguitas ahí en la tierra. Entonces, también tengo una hermana que ella ama con todo su corazón a los animales, les gusta mucho tener perritos y siempre le afecta mucho todo lo que pasó en el Amazonas y todas las cosas que están pasando en contra de nuestra naturaleza les afecta de una manera muy personal. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a ellos a desarrollarse y, por ejemplo, también les interesa el conocer cómo se crean las cosas, cómo se hacen, por ejemplo, las plantas, cómo van creciendo los animales, cómo es el estilo de vida de cada animal, de todas las razas de los perritos. ¿Por qué? Porque les interesa saber, tienen facilidad para conocer o para identificar la flora, la fauna. Entonces, es muy bonito. Muy bonito, ¿por qué? Porque tienes empatía con la naturaleza. Entonces, el día de hoy vamos a sembrar. Pero antes, yo quiero que ustedes piensen, ¿cuáles son los beneficios de sembrar? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a sembrar? Bueno, pues los árboles nos dan a nosotros la capacidad de poder respirar un ambiente mucho más limpio. Por ejemplo, aquí nosotros pues vivimos en una zona desértica. Sí hay árboles, pero no hay suficientes árboles como en el sur o como en el centro. Entonces, nosotros cuando estamos en nuestra, a lo mejor alrededor de nuestra casa, podemos encontrar a lo mejor uno o dos árboles. Pero, por ejemplo, ¿ustedes han ido alguna vez al bosque? Ya sea al bosque urbano o al bosque venustiano Carranza. Bueno, pues cualquiera que sea el bosque que ustedes vayan, si ustedes se ponen debajo de los árboles, empiezan a sentir un aire mucho más fresco. Empiezan a respirar otro ambiente y hasta los pajaritos se escuchan. Entonces, esta es una de las ventajas de sembrar, que todos los árboles nos dan oxígeno. Y entonces, eso ataca al calentamiento global. Es decir, que la capa de ozono se mantiene, lo que cubre la tierra se mantiene, así como para protegernos a nosotros de los rayos ultravioletas. Entonces, si nosotros sembramos árboles, plantitas, entonces vamos a tener un aire mucho más limpio, vamos a poder respirar mejor, porque aunque ustedes piensen que no tiene nada que ver, tiene todo que ver con nuestra respiración. Entonces, por eso es importante que aprendamos a sembrar, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a ver cuáles son las partes de una planta. Yo por aquí tengo unas que están muy bonitas. Y vamos, bueno, las partes de la planta primero son, tenemos la raíz, ¿ok? De este lado tenemos una raíz, porque aquí está cómo se siembra la planta, cómo se siembra la semillita, se tiene que regar, luego empieza a crecer la semillita, y pues aquí tenemos nosotros una planta, una raíz, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las partes de la planta? Pues aquí tenemos la raíz, ¿ok? Que es de donde crece, donde crece directamente. También existen unas raíces que se llaman raíces secundarias, pero esas nacen de este lado, ¿ok? La raíz principal es la que está aquí abajo. Luego salen unas raíces que se llaman raíces secundarias, y aquí tenemos el tallo de la flor, ¿ok? De este lado, pues obviamente tenemos las hojitas, y tenemos la flor o el fruto, dependiendo de cuál es el árbol que nosotros, o la plantita que nosotros sembramos, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el ciclo de la vida de una planta, o de una semilla, o de un árbol? Bueno, pues el ciclo de su vida, así como nosotros tenemos el ciclo de nuestra vida, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pues bueno, las plantas también tienen su ciclo de vida. Primero, aquí tenemos al niño que está con su bolsita de semillas. Tú piensa qué es lo que a ti te gustaría sembrar. Bueno, ahorita yo les voy a decir que vamos a sembrar, pero él aquí tiene su semilla, ¿ok? Entonces, el número uno es que el niño le echa las semillas aquí a la tierra. Entonces, aquí comienza a crecer la raíz de esa semilla, ¿ok? Cuando crece esa raíz, que está acá, de este lado abajito, de este lado empieza a brotar el tallo de la flor, o el tallo de la planta que tú sembraste. Luego sale de este lado, empieza a abrirse un poquito más la florecita, luego de este lado ya empieza a florecer un poco más, empieza a echar raíces, como dicen por ahí, porque empieza a florecer un poco más, y al final le salen las flores o le salen el fruto. Yo no sé a ustedes qué les gustaría sembrar próximamente, a lo mejor les gustaría sembrar, no sé, unas manzanas o unas naranjas. Entonces, este es el ciclo de vida de las plantas. Como ven ustedes, nada, absolutamente nada se da de la nada, ¿ok? Pero nosotros tenemos que ser pacientes y tenemos que esperar el crecimiento de las plantas, así como nuestro crecimiento también. Ustedes en algún momento fueron un embrioncito chiquitito, en panza de mamá, luego se fueron creciendo, fueron desarrollándose, nacieron, y ahorita pues ya están creciendo. Yo creo que ahorita ustedes ya están muchísimo más grandes de la última vez que nos vimos, ¿verdad? Porque han pasado seis meses. Entonces, es como ustedes son como igual, como una plantita. Entonces, por eso tenemos que, nosotros para crecer, ¿qué necesitamos? Alimentarnos bien, hacer ejercicio, y dormir también nos ayuda mucho a crecer. Bueno, pues las plantitas necesitan agua, necesitan el sol, hay unas que son plantas de sol, que les den sol directamente, y hay otras plantitas que no les tiene que dar directamente, hay unas de sombra, unas de sol, pero eso va dependiendo de cada planta y sus cuidados, ¿ok? Bueno, pues yo aquí de este lado tengo algunas plantitas como para depurar el ambiente y para sentirnos más adoro. Bueno, y aquí tenemos estas plantitas. Esta planta es de lentejas. ¿Alguna vez ustedes han sembrado lentejas? O por ejemplo, desde preescolar, tienen unas maestras que les han puesto la actividad del frijolito o el albisle. Bueno, aquí tenemos las lentejitas, ¿ok? Pero nosotros el día de hoy vamos a sembrar aguacates. ¿A quién le gustan los aguacates? A mí me encanta el aguacate. Obviamente no es bueno comer mucho porque es grasa, aunque es grasa natural. Pero vamos a sembrar aguacates. Antes de sembrarlos, yo les voy a decir una cosa. El aguacate, bueno, primeramente mucha gente piensa que es un vegetal, pero no. El aguacate es una fruta, así como el plátano, como la manzana. Bueno, el aguacate es una fruta. Su árbol puede llegar a medir hasta 24 metros de longitud. Entonces, imagínense qué tan grande que es ese árbol que mide 24 metros. Y es un árbol robusto, un árbol así grueso, como uno que tenemos acá. Pero son así, así grandes y las hojas pues también son árboles muy frondosos. Puede tener algún color como de entre marrón a rojo oscuro, más o menos. Y, pues, el aguacate nos da muchísimos beneficios porque, como les digo, es grasa natural. Hay mucha gente que no le gusta y hay otra gente que sí. El aguacate tiene un saborcito muy parecido al de las almendras y de las avellanas. Muy parecido. ¿Por qué? Porque las almendras también son grasa, grasa natural. Entonces, por esa razón tiene ese colorcito. Nosotros conocemos los aguacates, sabemos que su cáscara es negrita y por dentro son verdes. Primero empiezan siendo amarillos y luego ya después va cambiando su color hasta que llegan a negro. No coman aguacates negros. ¿Ok? Entonces, vamos a sembrar nuestro aguacate y yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Y es muy fácil y muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo creo que todos en alguna vez hemos comido uno, ¿verdad? Entonces podemos rescatar su semilla y a partir de esa semilla pues empezar a sembrar. Bueno, pues también el aguacate se puede utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, bueno, no el aguacate sino la planta. Por ejemplo, la madera. Hay muchísima gente que utiliza la madera de los árboles para hacer muebles, para hacer lápices, para todas las cosas que son de madera. Las hojas también son medicinales. Esas hojas se utilizan para remedios caseros que nos pueden ayudar a nuestro bien. La cáscara, hay mucha gente que la licúa y se la come para ayudar al sistema digestivo. Y pues así todas las partes del aguacate o de la planta del aguacate nos pueden servir para otras cosas también. Bueno, pues vamos a iniciar y está súper fácil, muy sencillo. Lo único, miren, aquí tengo esta que dice cultiva tu aguacate en casa. Porque sobre todo ahorita que está carísimo el aguacate, bueno, a lo mejor en algún momento va a dar fruto y nos va a ayudar a aguacer el aguacate, ¿verdad? Como los limones, las naranjas y todas las cosas que se comen. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Primero vamos a ocupar un frasco de vidrio. Yo me traje este vaso de mi casa, ¿ok? Vamos a ocupar un frasco de vidrio, puede ser de café o del frasco que tú quieras. Vamos a necesitar palillos de dientes, ¿ok? Esos también todos los tenemos en casa. Vamos a ocupar tres palillos, ¿saben? Y también vamos a necesitar, pues, obviamente, nuestra semilla de aguacate. El día de ayer yo comí aguacate y, bueno, yo les digo que tengo una hermanita, que ella es inteligencia naturalista, y ella me dijo que la semilla del aguacate dura más tiempo o brota más rápido cuando la guardas en una semilleta. Entonces puedes guardarla un ratito. Yo, por ejemplo, desde ayer que mi hermanita me dijo que estábamos comiendo, pues yo guardé mi semilla en una semilleta hasta el día de, bueno, ahorita, que vamos a sembrarla, ¿ok? Y vamos a necesitar también una maceta para trasplantar. Tenemos aquí nuestra maceta y la tierra para macetas es muy diferente a la tierra que nosotros conocemos. La que está ahí tirada en la calle, esa no nos va a servir. O a lo mejor, como ustedes se acuerdan, la tierrita que está aquí afuera en el colegio, bueno, pues esa tierra tampoco nos sirve, necesitamos tierra para macetas, ¿ok? Entonces esas ustedes las pueden comprar, pero todavía no, todavía no lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque primero necesitamos que nuestra planta, nuestra semilla, empiece a brotar, ¿ok? Bueno, dice, paso número uno, vamos a seguir la instrucción, ¿ok? Ya por ahí estuvimos viendo, tanto los de tercero como los de cuarto, estuvimos viendo el instructivo. Entonces vamos a aplicar el instructivo en este tiempo y vamos a seguir lo que nos están diciendo. Paso número uno, inserta los palillos de la semilla como se muestra en esta imagen sin, sin afectar el centro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener nuestra semilla de aguacate y le vamos a poner un palillo del lado derecho. Le vamos a poner así como en diagonal. Otro palillo del lado izquierdo sin afectar el centro, es decir, que solamente se lo vas a meter ligeramente. Es muy suavecita, aparentemente no lo es, pero es muy suavecita la semilla del aguacate. Y yo creo que agarró un poquito de humedad con la servilleta y por eso es muy fácil insertar el palito sin tener que meterlo todo o sin tener que cortar con otra cosa, ¿ok? Con el puro palillo se puede. Y vamos a poner otra en esta parte de atrás o de adelante hasta que quede así, ¿ok? Vamos a tener así nuestros palillos. Y luego, paso número dos, coloca la semilla en el frasto de vidrio y vierte agua hasta cubrir la mitad. Yo ya lo tengo aquí con agua, ¿ok? Para no estar haciendo tiradero. Yo ya tengo mi vaso de agua y ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ponerlo hasta donde se cubra la mitad de la semilla del aguacate, ¿ok? Solamente la mitad. Paso número tres, ubícala en un lugar con mucha luz de sol, pero indirecta, ¿ok? Que no le den sol así de frente, sino que sea un lugar en donde sí de sol, pero no que sea de frente. Y espera a que brote la semilla, ¿ok? De aquí, según nuestro instructivo, de aquí tiene que empezar a brotar unas florecitas, ¿ok? De aquí tiene que empezar a brotar. Si es necesario cambiar el agua, tenemos que hacerlo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nuestro frasco, solo tiramos nuestra agua y volvemos a echar más agua hasta la mitad de nuestra planta. Entonces, aquí el aguacate va a empezar a brotar y cuando ya esté la raíz por abajo del frasco, de este lado, y nuestra plantita por arriba, la vamos a transplantar en esta maceta, ¿ok? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Yo voy a tener mi planta a partir del día de hoy aquí, ¿ok? Y luego, ustedes van a hacer lo mismo en su casa. El próximo viernes, ustedes van a tener la tarea, los que vayan a clases presenciales, van a tener la tarea de llevar su plantita en su frasquito, ¿ok? Para ver qué tanto ha crecido nuestra planta. Los que no vayan a clases presenciales, me van a enviar el viernes una foto en la plataforma para ver qué tanto ha crecido su planta, ¿ok? Cuando ya esté lista para transplantar, probablemente sea hasta el otro viernes, porque va a ser algo que vamos a estar trabajando durante las semanas, vamos a conseguir nuestra macetita, nuestra tierra para maceta, y entonces ya vamos a transplantar. Es decir, que nuestra flor, o nuestro fruto, nuestro arbolito, lo vamos a pasar a nuestra macetita, ¿ok? Entonces, este es un trabajo que vamos a estar haciendo constantemente durante este tiempo, hasta que ya ustedes tengan su plantita de aguacate, ¿ok? Entonces, pues ustedes pueden plantar lo que quieran también. Aparte, si ustedes son personas que les gusta mucho sembrar, o tienen a sus abuelitas, o sus mamás, o sus tías, o sus primas, que les gusta sembrar, pues bueno, júntense con ellas para que les enseñen cómo podemos plantar una semilla, ¿ok? Por ejemplo, podemos plantar también, como les decía, las lentejas, el arviste, el aguacate, bueno, el aguacate, es lo que vamos a hacer. Podemos también sembrar semillas de girasol, o podemos también sembrar jecolitos. Entonces, podemos hacer muchas cosas. ¿Para qué estamos haciendo esto, niños? Primero, para que tú descubras qué tan desarrollada tiene su inteligencia naturalista. Y segundo, para tener empatía con nuestro medio ambiente, ¿ok? En toda esta de la inteligencia naturalista, pues también entra el cuidado de la basura, que sabemos que lo tenemos que hacer, de estar organizando toda la basura. De hecho, fíjense que muchas frutas, o bueno, todas las frutas son biodegradables. Es decir, que si tú pones la cáscara de tu plátano en una tierra donde hay plantas, eso sirve de abono para las plantitas. También la manzana, el tronquito de la manzana cuando te lo comes, ese lo puedes echar a una macetita y le sirve de abono. Entonces, todas esas, no lo vayas a tirar ahí en el concreto porque pues ahí no va a ser nada, ¿verdad? Y tenemos que aprender a cuidar nuestro medio ambiente, no tirando basura. Y como les digo, si se comieron un plátano, si se comieron una manzana, una sandía, todo eso les sirve a nuestras plantas para poder crecer, ¿ok? Porque tenemos que cuidarla, tenemos que echarle abono, tenemos que cuidarla con el sol, el agua y todo lo que se tiene que hacer, ¿ok? Bueno, niños, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Hoy es nuestra última clase grabada. Por lo pronto no sabemos cómo vamos a estar más adelante, pero los que vayan a venir a la escuela, pues nos vemos ya primeramente Dios el lunes. Vamos a orar mucho para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos sane y para que estemos completamente seguros aprendiendo en nuestra escuela, ¿sale? Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, que disfruten su tarde y espero las fotos de hoy, espero las fotos de su aguacate, ¿ok? Cuídense y que Dios los bendiga. Bye.